This is a world of comics, king y marrón meo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni balen ni de rodillas Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras Yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en tele Bebé, si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Por qué no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Tú sabes, bebé Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Tú no romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero Que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé